Los sectores sociales, mineros, fabriles y de la construcción, mediante sus ejecutivos, dan su respaldo a la gerencia de la Caja Nacional de Salud. Los movilizados solo están buscando sus beneficios personales. Hoy, pues, la verdad que hay una facción que está buscando, pues, solo sus beneficios personales. Y es lamentable como, pues, en estos momentos, cuando más se necesita, se debe buscar la unidad. Hay sectores que solo están buscando sus intereses. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a los ejecutivos, a los representantes de los sectores sociales, donde hoy le dan su respaldo a la gerencia de la Caja Nacional de Salud. Pandemia. La columna vertebral de la Central Obrera Boliviana. No vamos a permitir que un grupo, por intereses económicos, por nepotismo, que justamente haiga irregularidades, se trunquen adquisiciones justamente de insumos. Hoy por hoy necesitamos una planta generadora de oxígeno, que es muy importante, y unos dos, tres, que puedan hacer caer estas licitaciones. Nosotros, como columna vertebral, llamamos a la reflexión, a la reflexión, a los compañeros de Casegural, que no es momento de poder estar convocando a movilizaciones, paros, huelgas de hambre. En este momento debemos ponernos a trabajar y combatir esta pandemia. Además, el funcionario público debe estar comprometido con el pueblo, con el trabajador. Nosotros, como sector productivo, aportamos y gracias a ese aporte, tienen los salarios correspondientes. Muy preocupados de esta situación, de la convocatoria que hace la FEM Segural, muy indignados, también nos declaramos en estado de emergencia. Cualquier excemo que se pueda dar va a ser responsabilidad de los dirigentes y responsables, que en este momento, en vez de cuidar la salud y la vida de los trabajadores, están yendo en contra de la salud y la vida, que desde todo punto de vista no es aceptado. Seguramente el pueblo boliviano va a entender esto. En este momento, vuelvo a repetir, debemos ponernos a trabajar. Lo que nosotros pedimos y vamos a buscar siempre, que se transparente, si hay alguna irregularidad, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque si nosotros hoy por hoy no decimos nada, vamos a ser cómplices de esa corrupción que existe en la caja, de esas irregularidades de un grupo de personas, también de algunos dirigentes. Entonces, compañeros, acá voy a cederle al compañero Vicente, porque solamente un ejemplito voy a dar, que ese grupo de personas están acostumbrados a lucrar con la salud, con la vida de los trabajadores. Nunca se da pues un anticipo para adquisición de insumos, medicamentos, pero estos últimos, lo vamos a mostrar acá, 10 millones han pedido de anticipo, pero hasta ahorita no hay ningún barbijo. Ni un barbijo. Y también, en el 2017, se adjudican una planta generadora de oxígeno con 13.300.000 bolivianos. Y ahora querían adjudicar con el mismo monto. Pero la gerencia ha hecho una licitación internacional y consigue con 5 millones. Y eso no les gusta. No les gusta. Entonces, un tema de irregularidad fuerte, intereses económicos, compañeros, que no lo vamos a permitir justamente porque queremos que la atención sea como los trabajadores se lo merecen en este momento tan crítico, difícil que vive el país y el mundo entero. Compañero, no, compañero Vicente, va. Compañero Vicente. ¿La pregunta está pidiendo el tema de la segunda? ¿Se dice que no hay medicamentos que van a adquisición? ¿Se está de acuerdo con el sistema? No. Quiero aclarar eso. En este momento, he dicho, tenemos que ponernos a trabajar. Dejen trabajar a la gerenta. Ellos también que se dediquen a trabajar, a hacer lo que tienen que hacer y no estar haciendo caer licitaciones porque al final no les gusta la empresa X. Por todo ello, nosotros estamos pidiendo trabajo. La gerencia está haciendo el trabajo correspondiente y con el pretexto de desabastecimiento quieren buscar ese grupo solamente buscando sus intereses sectoriales personales. Entonces, estamos justamente nosotros comprometidos con nuestra Caja Nacional de Salud. No estamos buscando intereses, sino con nuestra Caja Nacional, una institución que va en beneficio de todos los trabajadores para cuidar, vuelvo a repetir, para cuidar la salud y la vida de los trabajadores. Compañero Vicente. Pasa, bórda, pasa. Pasa, bórda. Ya, ¿empezamos? Bien, compañeros y compañeras de la prensa, muy buenos días. Bienvenido. Estamos aquí presentes los ejecutivos nacionales. También tenemos la visita del compañero Rolando Borda, quien es ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Bienvenido, compañero Borda. Compañeros, ya lo adelantó mi compañero Minero. La verdad, como aportantes a la Caja Nacional, nos vemos muy preocupados. Y verdad, estamos viendo de que aquí hay intereses personales de algunos dirigentes y como también de algunos funcionarios dentro de la Caja. El problema de la Caja no es de ahora. Siempre ha habido el mal manejo, la mala atención. Pero ha habido un cambio este año. Una gerenta, aquí está la señora Gallegos, que en su momento ella ha jurado de sacar a la luz los actos de corrupción. Y por eso nosotros en un momento habíamos convocado la Confederación de Fabriles a la señora Gallegos. ¿Qué avances ha habido? Ahí nos enteramos del Comité Ejecutivo, compañeros de la prensa. Nos han dejado unas pruebas de este vuelo. Este es poco. Está en la Confederación de Fabriles, donde nos han hecho conocer de que hay señoras que hacen caer licitaciones. Que está todo direccionado. Que hay clanes familiares. Entonces, esto les ha molestado a algunos dirigentes que viven de eso. Y por eso ahora están pidiendo el cambio de esta señora gerente. Es fácil. Nosotros, el quien habla, siempre ha estado, digamos, detrás de eso. Pero no teníamos pruebas. Ahora sí tenemos algunas. Aquí el compañero tiene más pruebas. Lo que decía mi compañero Minero, han adelantado el año 2020. El año pasado, 10 millones de bolivianos. Aquí está. 10 millones de bolivianos. Aquí está el cheque. De 10 millones. Pero que hasta hoy día no ha llegado ni un solo barbijo. ¿Por qué no denuncian esos actos de corrupción estos señores dirigentes? Nosotros, al enterarnos, no podemos callarnos. Lo que decía mi compañero. Aquí está. Habían comprado el año 2017 con 13 millones los generadores de oxígeno. Pero, tanto la diferencia, este año han adjudicado con 5.4 millones de bolivianos la actual gerente. Una diferencia de 8 millones de bolivianos. Con esos 13 millones se puede haber comprado dos generadores de oxígeno, compañeros de la prensa. Así está. Y por eso, cuando tocas la llaga, cuando tocas el pus, el puchiche, entonces ya pues molesta, ¿no? Genera, digamos, una molestia de algunos. Pedimos, pedimos a los compañeros de casa rural, a los compañeros dirigentes. También nos han hecho llegar algunas pruebas, pero no son contundentes. Supuestos, ¿no? Respetamos, pero no podemos permitir de que a esas alturas, cuando más necesitamos el apoyo de los trabajadores de la Caja Nacional, se pongan en paro pidiendo el cambio. Si eso es la solución, adelante. No estamos defendiendo a nadie. Si eso es la solución, adelante. Pero no es, estamos seguros. La solución está ahí adentro, está bien ensaizado. ¿Quieres tocar uno? Si no tiene, digamos, charle, esa es la licitación, al suelo. En vano el trabajo de una semana, dos semanas, tres semanas. No conforme a eso, nosotros, como confederación, hemos convocado al director laboral, Marco Salvatierra, quien ha confirmado de que sí, hay clanes familiares. Hay compañeros que estarían, digamos, dirigentes, involucrados en actos de corrupción. Y por eso vamos a pedir a la opinión pública, a los medios de comunicación. Esto no puede quedar atrás. No podemos ser cómplices, porque al callarnos nosotros, vamos a ser cómplices. Porque ya nos han informado, ya tenemos pruebas. Y por eso, molestos, la verdad, el sector aportante en este momento, estamos en estado de emergencia, enseguida tenemos un ampliado nacional, vamos a volver a informar esto, porque esto no podemos callar, señores de la prensa. No quiero alargar mucho. La verdad, pedimos reflexión a los compañeros de Casa Gural. No es el momento, no es el escenario para poder, digamos, vuelvo a decir, si esa es la solución, adelante. Pero para nosotros no es la solución. Muchas gracias. Vale. Sí, muy buenos días, gracias a la prensa. De igual manera, nosotros, como el sector obrero de la construcción, lamentamos en las amenazas que están haciendo nuestros compañeros trabajadores de la seguridad social de la Caja Nacional. En ninguna parte del mundo se ha visto hacer paro de médicos que hoy en día estamos atravesando un golpe duro por esta pandemia. Imagínense hacer un paro. Ellos no están preocupados en velar la salud de nuestros asegurados. les importa un carajo. Por eso, lo que decía mi compañero, ¿cómo es posible que el año pasado han dado un anticipo de 10 millones de bolivianos para la compra de insumos que el dirigente que estaba en la prensa dice, no tenemos ningún barbijo, pero sí dar un anticipo de 10 millones que es ilegal. Solamente en el sector de la construcción dan un anticipo del 20% para iniciarse la obra. Pero en estos casos no. Y de esos 10 millones de bolivianos no ha llegado un solo barbijo. ¿Y por qué no dicen esos dirigentes? ¿Por qué no se pronuncian? Nosotros como dirigentes nos estamos sacando la mugre para la estabilidad laboral de los trabajadores para que siga habiendo aportes en nuestras cajas. Porque con esos dineros ellos se van aprovechando esta situación.